Yeah, yeah Humphrey Harrison al mic Again and again and again Humphrey Harrison al mic Ya cuando nos vimos Yo le dije que no, ya ni me miro Me arrepentí según nos despedimos Ahora estamos los dos bebiendo tragos Pero en la barra de bares distintos Yo pensando en qué cojones hago Y ella con un tanto de lo mismo ¿Quién soy? Dime quién, quién quieres ser hoy Quiero estar arriba y ser el mismo Quiero sentirme como que era vivo Y bailando en el salón Los temas del gran turismo Niño, que ya no eres tan niño Tampoco por las veces que me han partido los piños Estoy aguantando los daños Con este 12 años que abro cada domingo Y brindo por los que se han ido Por los que se han muerto Por no haberme rendido Luego brindo el triple de veces Por mentirme a mí mismo Y sentirme perdido Soy autodestructivo, sí Pero autodestructivo con principios Tengo claro dónde quiero morirme Cualquier cambio de planes No voy a permitirlo Voy a dejarlo escrito Y hacer algo de ruido al compartirlo Dejo un silencio abrumador Cada vez que me voy A mi mente a escribir libros Dejo un silencio abrumador Cada vez que me voy A mi mente a escribir libros Dejo un silencio abrumador Cada vez que me voy A mi mente a escribir libros Dejo un silencio abrumador Cada vez que me voy Mami vente conmigo, dime lo que te ha dicho Yo no sé si me explico, yo no sé si me explico Mami vente conmigo, dime lo que te ha dicho Yo no sé si me explico, yo no sé si me explico Y si pretendo parar con todo en la madrugada Y si me pongo a pensar en dejar mi vida anclada Dejo la espina clavada, ya sé que al final Sangrará y sangrará y sangrará Y si pretendo parar con todo en la madrugada Y si me pongo a pensar en dejar mi vida anclada Dejo la espina clavada, ya sé que al final Sangrará y sangrará y sangrará Refrespinaca Y si me pongo a pensar en la madrugada